Hola chicos y chicas, yo soy Villelcoco y en el vídeo de hoy vamos a estar reclamando la estatua del evento de los super rompemuros Como veis lo tenemos por aquí, acabo de hacer el último ataque para completar este pedazo de desafío Y por aquí ya tenemos la estatua del último nivel, la estatua que se llama Esqueleto Vaquero Así que la voy a reclamar por aquí, Esqueleto Vaquero Reclamado Y la vamos a colocar en mi colección de estatuas Como veis aquí tengo mi esquinita llena de estatuas, como veis de Haaland, de Squadbusters, de antiguas temporadas Bueno, de todo lo que tengo aproximadamente Y aquí lo tendríamos, la estatua de este evento Que en si las estatuas estas son exclusivas, entre comillas Porque no se van a poder comprar nunca más Este evento comienza y nunca más va a volver Esta estatua, si no la consigues en este evento lo que queda, que quedan 2 días y 14 horas Si no la consigues en este tiempo, ya nunca más se va a poder a conseguir Así que, como veis tengo poquitas estatuas Porque no llevo mucho jugando a Clash of Clans O sea, no llevo desde que comenzó ni nada Solo tengo estas estatuas de colaboraciones tempranas Pero bueno, esto está bien Vamos acumulando estatuas por esta esquina Y no va nada, pero que nada mal, mi colección Y para que el vídeo no se haga tan corto Voy a hacer un ataque por aquí, en mi aldea nocturna Vamos a ir a la aldea nocturna, aquí Vamos a hacer un ataque Como veis tengo en el evento 7 de 8 estrellas Abajo a la izquierda Pues ya que estamos, vamos a hacer un ataque Ya conseguimos la estrella que nos falta Para completar ese bonus de oro y de todo eso Así que vamos a comenzar por esta esquina por aquí Vale, me ha detectado el cañón, perfecto Y vamos a comenzar el ataque Solo me interesa ir al ayuntamiento Bro, ese cañón no será un cañón de... De top mundial, ¿no? Porque literalmente se ha cargado a dos morteros, casi Pero ya está facilito El mortero... El mortero está en mejora Y si está en mejora no me pueden reventar tan rápido Y ya estaría fácil Ayuntamiento fácil al suelo Con los morteros Y ahí vamos A ver, un 100% Creo que no Pero con un 50% ya me conformo Porque solo necesitamos una estrella Nos falta una estrellita para el bonus Y poco más, la verdad Bueno, cuidado que con la tontería Nos hacemos un... Otra habilidad por aquí Nos hacemos un 100% ¿En serio? Pues no me lo esperaba, la verdad Por aquí van los morteros Que están en modo cañón ahora Que vayan reventando más rápido Y aquí tenemos el constructor Que lo tengo a nivel 12 Que no está nada mal con la habilidad Y evidentemente Un 100% En la aldea del constructor No me lo esperaba, la verdad Pues mira, ya tenemos el bonus Y bueno, esto ya está... Está fácil ya O sea, esto cualquiera Tiro cañón por aquí Mortero por aquí Bueno, ya está Es que prácticamente... Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Habilidad Vale, esto por aquí Cañón por aquí Ya está O sea, de defensa Solo está el escupelaba La torre de arqueras Y el... Y el mortero Voy a lanzar otra habilidad Rápido Vale, otra habilidad por aquí Perfecto Esos zapis se van por fuera Otro mortero por aquí Y ya está Torre de arqueras fuera Y 200% Muy buen ataque La verdad No me lo esperaba para nada 33.000 de oro que nos llevamos Y 50 martillos de trofeos No está nada Pero que nada mal Por aquí nos llevamos el bonus 180.000 de cada Nice Y pues ya estaría La verdad Por aquí tengo Un millón de oro Para reclamar De la temporada Perfecto Y ya estaría Si te ha gustado el vídeo Y quieres más vídeos De Clash of Clans O de otros videojuegos Ya sabes Suscríbete Dale like Yo soy Bielcoco Aquí me despido Chao Chao